hola a todos hoy les traigo una mascarilla super especial para nuestras axilas y codos para quitar todo esto negro que uno tiene en sus codos y en las axilas y para las axilas también para quitar el mal olor y la sudoración poquitos ingredientes es maicena bicarbonato y vinagre tres ingredientes que tenemos en casa así que vamos a la receta bueno lo primero que vamos a poner son dos cucharadas de maicena esta sirve como suavizante para nuestra piel es una maravilla está este ingrediente que tenemos en casa luego le vamos a agregar una cucharada de bicarbonato el bicarbonato nos sirve como exfoliante de nuestra piel dejándola también terza sedosa bonita pero con suavidad aquí está integramos bien y ahora vamos a colocar el vinagre puede ser una cucharada puede ser dos cucharadas dependiendo esta tiene que quedar un poquito suavecita el vinagre nos ayuda a controlar el ph de nuestra piel así que vamos a seguir con la receta vamos a ponerle una cucharada de vinagre blanco no tiene que ser de manzana tiene que ser el blanco aquí está una cucharada vamos a ir mezclando pueden ser dos porque ahí está hasta que se pongan la esta marcaría así bien homogéneo todo y ralito no tiene que quedar tan espesa y son tres cucharadas las que le vamos a colocar ustedes van calculando pero yo lo más o menos se ponen dos o tres cucharadas aquí está hasta ver ustedes van viendo tiene que quedar bastante ralita así es como les tiene que quedar hacer la textura que tiene que salir vea así de esta forma esto se la van a colocar en sus axilas y en los codos lo vamos a dejar de 10 a 15 minutos esta se la pueden hacer dos veces por semana siempre les digo yo que tienen que tener bien limpio bien lavado y bien seco para poder ponerse la la mascarilla yo la voy a hacer en mi codo porque definitivamente no lo puedo hacer en la axila pero aquí la vamos a colocar de esta forma esta se les va a secar se va a poner durita y van a quedar van a ir viendo ustedes todos los beneficios poquito a poco no es de un solo en las axilas les va a ayudar a el ph o sea para que no tengan mal olor y también para que no les no suden tanto ahora en las partes negras puede ser los codos inclusive puede ser a veces en los pies tenemos manchitas negras pero más donde sale o en las rodillas mejor dicho en las rodillas sale aquí está esta se la van a dejar como les decía de 10 a 15 minutos cuando ya se se quita se la van a lavar con agua tibia y listo van a ver buenos resultados unas 12 semanas van a ver ustedes como les va a resultar y les va a ir quitando los negros del codito miren yo no los tengo negros por supuesto pero para que lo vean lo tenía que hacer ahí está miren que sencilla es esta mascarilla tres ingredientes tenemos en casa la cosa es que ustedes tengan constancia en hacerlo y que no se no digan ya no ya no me sirvió verdad ya no me sirvió una vez que se lo hagan no hay que hacerlo con constancia ahí está les va a quedar de esta forma miren se lo riegan bien aquí me cuesta un poquito porque estoy parada ahí está miren se la dejan pues ese ese tiempo y estamos listos van a ver me lo voy a quitar y después ustedes van a ver cómo queda yo ya me lo quité queda suavecito miren cómo queda bien suavecito es que exfolia también quita todas esas células muertas va quedando finito eso es lo bueno les quería decir así también se me había olvidado lo pasé por alto también se la pueden colocar en lo que es la ingle así a veces para esa parte también se pone se pone cafecita negrita y cuando nos ponemos un bikini se ve entonces eso también se lo pueden hacer ahí tantas tantos lugares que pueden usar esta así es como les tiene que quedar suavecita miren suavecita suavecita ahí está esta es la forma así que como les digo un día un día nuevo una mascarilla nueva una persona nueva van a quedar como nuevas como decimos verdad así que ahí está pues sencilla pero ya saben con todo mi cariño hasta la próxima mascarilla que tengamos que hacer que va a ser mañana del plano nos vemos pues